Muy buen día, bienvenidos a un video más de De Cocina, Sartenes y Sazones. Hoy les tengo una receta súper especial para preparar una deliciosa y esponjocita rosca de reyes. El día de hoy aquí en Dallas, Texas está haciendo mucho frío, estamos como a menos 6 grados centígrados, así que es momento de entrar en acción y preparar algo que reconforte el alma. Y qué mejor que un buen panecito con un chocolate caliente. Vamos a ver los ingredientes de esta fácil receta, les advierto que es muy laboriosa y el video es largo. Entonces tengan a mano lo que necesitan para que hoy o mañana puedan preparar su rosca si es que se quedaron con el antojo. Vamos a ver los ingredientes y por favor acompáñenme hasta el final. Los ingredientes de nuestra rosca. Son tres tazas de harina, de esta de todo uso, harina normal. 230 mililitros de leche tibia. Este puede estar como para hacernos un café con leche, un poquito menos de 60 grados centígrados. Bueno, yo no tengo aquí vainilla de la esencia, tengo aquí un concentrado de vainilla, pero ustedes le pueden poner esencia. Vamos a necesitar un poquito de esencia de vainilla, dos huevos, una cucharada de levadura seca, media cucharadita de sal, tres cuartos de azúcar, tres cuartos de azúcar, una barrita de mantequilla y para confeccionar los adornos, digamos, de nuestra rosca, vamos a necesitar harina. Yo no tengo acceso aquí a unos ates o de estas tiritas que se les ponen, entonces le voy a decorar con nueces, con higos, con cerezas, chispas de chocolate. Y también vamos a necesitar manteca vegetal y azúcar impalpable o azúcar glas. Bueno, el primer paso para hacer nuestra rosca es poner nuestra harina en el bowl, que ya la tengo yo lista, y vamos a ocupar el gancho de la batidora. Entonces vamos a empezar incorporando el huevo, que ya está aquí previamente abierto, y vamos a empezar a batir. Aquí le pueden poner también la sal de una vez, si quieren, que viene siendo como media cucharadita, digamos que lo que agarre su mano, ¿no? Y vamos a comenzar a incorporar nuestros ingredientes. Mientras estamos batiendo nuestro huevo con la harina, vamos a empezar a activar la levadura. Aquí tengo mi levadura seca y mi leche tibia. Entonces vamos a poner aquí un chorrito de la leche, no mucho. Y vamos a tomar un poquito del azúcar que ya tenemos medida. Y una pizquita de harina de la que tenemos para la confección. Entonces vamos a mover esto para que nuestra levadura se empiece a activar. Entonces vamos a dejarla reposar aquí un poquito, para que empiece a esponjar, va a ser como mucha espuma. No se preocupen que es normal. Bueno, nuestra mantequilla ya la tengo aquí afuera desde hace más o menos una hora, para que esté suavecita y se incorpore más fácilmente a la arena. Aquí, como ven, ya se está haciendo como una arena, digamos, por los huevos que acabamos de echar a la harina. Entonces vamos a ir integrando la mitad de nuestra leche y vamos a continuar batiendo. Ya está haciéndose una pequeña masita cuando le agregamos la leche. Entonces le vamos a agregar también aquí la mitad del azúcar. Y vamos a seguir incorporando. Una vez que veamos que ya se hizo un poco más espesa la masa, digamos, más compacta, le vamos a poner un poquito más de leche y el resto de las manos. Con una espátula se pueden ir ayudando a bajar la harina que está en las paredes. Vamos a introducir el resto de la leche. Bien, ya, listo. Y el resto de las uvas. Aquí en los ingredientes les voy a poner las cantidades en tazas y también en gramos, por si tienen una báscula y no tienen tazas medidoras o viceversa. Bueno, como pueden ver ya se está empezando a hacer una masa bastante compacta y la batidora está empezando a trabajar un poco más fuerte. Entonces vamos a dejar ahí que se incorporen perfectamente bien todos los ingredientes y volvemos. Pues como pueden ver aquí ya tenemos bien incorporada la masa. Ya está incorporada lo que viene siendo la harina, el azúcar, la leche, los huevos y la sal. Le voy a agregar aquí mi vainilla. Esta vainilla que yo tengo aquí es muy potente porque es una, digamos, como un extracto pero como en crema. Entonces nada más le voy a poner así poquitito. Y ustedes le pueden poner de la que viene líquida, ¿no? De la que venden en el súper, que a mí ya se me acabó. Entonces le voy a poner esta presa súper fuerte. La vainilla lo que nos va a hacer es ayudarnos a que no huela tanto a huevo. La vamos a incorporar y vamos a dejar que la masa siga trabajando. El siguiente paso es ir agregando la mantequilla. Entonces la voy a ir agregando en pedazos más o menos pequeños para que se vaya integrando más fácilmente. Como les había comentado, la mantequilla ya está suave, está a temperatura ambiente. Entonces va a ser más fácil que se incorpore. Listo. Vamos a dejar ahí que se incorpore la mantequilla perfectamente. Va a parecer como que la masa se corta, pero no pasa nada. Entonces vamos a dejar que se incorpore y regresamos. Ahí se va integrando poco a poco la mantequilla. Esto es importante hacerla en velocidad baja. Es como si estuviéramos amasando, digamos, a mano. Si usted no tiene una batidora, lo puede hacer a mano. Entonces empieza exactamente igual. Harina, luego integrando el huevo, después vamos integrando poco a poco la leche, el azúcar y la vainilla. Seguimos amasando, amasando a velocidad baja o a mano también, digamos, a la velocidad de nuestras manos. Y vamos integrando también la mantequilla de a poco a poco, derritiéndola un poquito con las manos. Todo lo que es el pan es de paciencia y todo lleva su tiempo. Tiene que ser un tiempo más o menos largo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a la panadería para que nuestro pan quede súper esponjoso y suavecito. Aquí nosotros no estamos usando ningún tipo de mejorador que es como lo que usan en las panaderías para que el pan quede más esponjoso y más rico. No lo estamos usando, pero si le dan los tiempos correctos y son pacientes, van a tener un resultado súper, súper rico y mucho mejor que el de una panadería. Bueno, amigos, pues aquí nuestra masa ya tiene muy buen aspecto, ya se integró completamente la mantequilla y entonces lo que vamos a hacer es integrar la levadura. Como ustedes pueden ver, ahí se ven unas burbujas, son completamente normales. Entonces vamos a integrar nuestra levadura y le vamos a dar igual el tiempo para que se integre. Cada vez que le integran un ingrediente nuevo que sea un poco líquido, ejemplo la levadura y la mantequilla, va a parecer que nuestra masa se corta. Y ahí es cuando lo hacemos a mano, eso cuesta mucho trabajo volverlo a integrar. Entonces es paciencia y mucho trabajo. La verdad es que yo respeto mucho a los panaderos porque hacen cantidades gigantes, muchas veces las hacen a mano. Claro, algunas veces tienen también unas batidoras industriales que ayudan, ¿verdad? Pero hay panaderos que hacen todo su pan a mano y es mucho, mucho trabajo de amasado. Bueno, aquí ya le puse mi levadura y vamos a dejar que se integre. Bueno, ya se incorporó perfectamente la levadura activada. Aquí en este momento, como ya era mi último ingrediente, le voy a subir uno la velocidad de mi batidor. Vamos a empezar a batir un poquito con más fuerza, un poquito con más, digamos, ganas, enjundia o como le quieran llamar. Entonces, vamos a empezar a subirle la velocidad poco a poco porque nuestra masa va a empezar a crear resistencia debido a que el gluten, que es la proteína de la harina, se va a empezar a activar, ¿verdad? Y entonces, va a ser la harina o la masa, va a ser elástica. Al ser más elástica, va a poner más resistencia contra la batidora o contra nuestras manos, en ese caso, si lo hacemos a mano. Y se va a poner más pesada. Entonces, aquí es donde viene ya el trabajo duro, tanto como para la batidora como para nuestra mano. Vamos a empezar a batir con más fuerza, unos 15 minutos y regresamos. A ver, ahora me escuchan mejor, acabo de adaptar aquí un micrófono porque la batidora hace mucho ruido. Bueno, aquí ya lleva unos 10 minutos después de que hice la última toma. Entonces, se ha estado amasando a una velocidad más arriba de la mínima, que viene siendo la número 4. Y bueno, ahí está, ya se ve cómo está más elástica y está poniendo más resistencia. De hecho, ya la batidora empieza como a brincar, de que está muy, muy pegajosa y obviamente, pues, se pega a la pared del bowl. Entonces, aquí, después de estos 10, 15 minutos, le voy a subir una velocidad más. Y pues, obvio, va a brincar como loca. Vamos a seguir amasando durante unos 5 o 10 minutos hasta que casi se despegue por completo la masa de la pared del bowl. Entonces, vamos poco a poquito y volvemos. Bueno, antes de irme, como dato adicional, les voy a decir que esta masa la pueden utilizar para hacer conchas. Entonces, ya tienen aquí dos recetas, la de la rosca de reyes y la de las polias. Como ven, ya se empieza a despegar, ya está casi limpio el bowl, ya en el golpeteo, digamos. Se está llevando toda la masa que está pegada en los lados. Eso es lo que queremos. Entonces, el punto exacto de nuestra masa es cuando la harina o la masa empieza a despedir gas carbónico. Y esto hace que se formen unas burbujitas en la superficie de nuestra masa. Entonces, cuando nuestra masa tiene esas burbujitas, es que está en su punto. Otra manera de saber si ya nuestra masa quedó es la elasticidad. Entonces, si nuestra masa es totalmente elástica, digamos, la podemos colgar como si fuéramos a colgar ropa y no se rompe, entonces ya está. A eso se le llama punto de calzón. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuál es el punto de calzón y les voy a mostrar también cómo se ven las burbujas de gas carbónico. Es importante mencionar que hay que tener cuidado con el golpeteo de nuestra batidora. Porque a mí, por ejemplo, se me ha caído la batidora completa al piso de tanto brinco. Entonces, pueden ustedes ponerle su mano aquí encima para que siga haciendo, digamos, fuerza. O estar nada más al pendiente, no les vaya a caer en un pie o lo que sea. Entonces, nada más hay que estar bien atentos porque esto está muy pesado para la batidora. Se está calentando aquí, también es normal. Entonces, nada más no la sobrecalienten y listo. Bueno, aquí mi masa ya está completamente despegada de los bordes del tazón de nuestra batidora. Así que en este momento voy a parar mi máquina y voy a sacar mi masa. Para esto voy a tener un recipiente de plástico donde voy a guardar mi masa para reposarla. Y un poquito de aceite o de la manteca vegetal que vamos a utilizar para la confección. Bueno, ¿para qué le vamos a poner aceite o manteca? Bueno, esto es para evitar que nuestra masa se reseque y se le haga una costra dura encima de la masa mientras reposa. ¿Ok? Vamos entonces a parar la batidora y la ponemos a reposar. Listo. Entonces, me voy a poner un poquito de aceite en la mano y voy a traer mi recipiente para poner mi masa. Bueno, como ustedes pueden ver, la masa no se cae porque está súper, súper elástica. Este es el punto de calzón. No se rompe. Bueno, ahí se rompe un poquito, ¿verdad? Pero son como calzones, pero de mi abuelita. Bueno, entonces, mi abuelita se va a estar revolcando ahorita en su tumba. Ok, ya. Bueno, este es el punto de calzón y enseguida les voy a mostrar las burbujas de gas carbónico. Bueno, pues entonces vamos a quitar nuestra masa. Sí, vamos a limpiar perfectamente nuestro ganchito para no desperdiciar nada de nuestra masa. Con esta mezcla le salen dos roscas grandes. Entonces vamos a quitar perfectamente la masa de nuestro tazón. Está un poco trabado porque hizo mucha fuerza. Entonces vamos a posarla en un trastecito, en un bowl, en un tazón con suficiente capacidad porque recordemos que va a crecer. Entonces vamos a poner aquí nuestra masa. Y vamos a hacer una especie de bola. Me voy a poner aceite en las manos para que nos ayude también a manipularla y que no se haga la costra que les comentaba. Bueno. Aquí si ustedes pueden observar hay unas pequeñas ámpulas, unas pequeñas burbujas. Estas están llenas de gas carbónico. Entonces aquí nada más vamos a ponerle el aceite. Aquí se ven las ámpulas. Y vamos a dejarla reposar. Listo. Y vamos a guardar nuestra bola de masa en un lugar que esté tibio, donde no le dé mucho aire. Lo pueden meter adentro del microondas, por ejemplo, si ahí está calientito. En algún lugar que esté más o menos tibiecito. Y la vamos a dejar reposar por alrededor de dos horas. ¿Para qué? Para que nuestra masa infle a su máxima capacidad. Después vamos a formar nuestra rosca y vamos a darle una segunda fermentación. Vamos a tapar nuestro bowl, ya sea con un trapito húmedo o con algún plástico o algún film de plástico. Y vamos a dejarlo reposar. Nos vemos en un rato. Mientras nuestra masa está reposando, vamos a poner o a pesar nuestras cantidades para la confección. Lo que vamos a hacer aquí es el topping, que viene siendo la tapa o la capa de azúcar, esa que a todo mundo nos gusta. Como la de las conchas y las franjas estas de azúcar de la rosca. Bueno, aquí tengo 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar glas y 150 gramos de manteca vegetal. Si ustedes los van a decir midiéndolo, pues entonces podría ser, no sé, una taza, una taza y una taza. Cantidades exactas, idénticas. Entonces vamos a tener nuestra azúcar glas y nuestra harina, la vamos a mezclar. Solo una mezcladita rápida para que se integre. Y luego, ya sea en la batidora o con la mano, usando unos guantecitos, vamos a integrarle la manteca. Yo lo voy a hacer en la batidora porque es más rápido. Y además, bueno, la verdad es que queda mucho mejor. Es importante no sobre trabajar esta mezcla porque si no, se empieza a derretir y ya no nos queda el azúcar. Entonces, ahorita la voy a pasar a mi batidora y vamos a ver cómo queda nuestra masita. Bueno, aquí tengo mi harina con el azúcar glas y le voy a integrar la manteca. Esta, como es manteca vegetal, es bastante suave, así que no necesitan hacerle nada especial. Y vamos a darle solamente una batida rápida. Dejamos que se vaya integrando poco a poco. Y cuando veamos que se hace una masa, paramos. No más. Lo pueden hacer con la paleta o con el gancho. Ok. Ahí se empiezan a hacer ya grumos más grandes. Entonces, está muy cerca de que empecemos ya a tener nuestra masa y parar. Ajá. Un poquito más. Un poquito más. Y ahí vamos a parar. Ok. Con esto ya tenemos nuestra masa para hacer el topping de la rosca. Bueno, les cuento que ya pasaron aquí más de dos horas. Ya mi masa subió al doble de lo que estaba. Entonces, la voy a empezar a amasar para formarla. Así como la ven, está muy bonita. ¿Verdad? No le vamos a querer hacer daño, pero vamos a tener que hacerle daño. Entonces, vamos a poner un poquito de harina aquí en la mesa. Que ya la mesa está previamente, pues, limpia. Está ya lavada. Y vamos a vaciar nuestra masa en la mesa. Y lo que sigue es algo que nadie va a querer hacer. Porque toda la gente piensa que su masa se ve muy bonita, pero lo tienen que hacer. Es golpearla. Ajá. Vamos a sacarle todo el aire para que deje de estar esponjosa, digamos. Pero ustedes van a decir, ay, no, la mía se ve muy bonita, no le quiero pegar. Pues lo va a tener que hacer, porque si no le pega, su masa va a quedar como queso gruyere. ¿Verdad? Y cuando la hornee, va a tener su pan hoyitos. Entonces, si se han dado cuenta en algunos panes, por ejemplo, las conchas, cuando los parten, a veces tienen hoyos adentro. Adentro, ¿no? Ese es el aire o las burbujas de gas que no se tronaron. A esto se le llama ponchar la masa. Esto, pues, por obvias razones. ¿No? Bueno. Entonces, yo voy a dividir mi masa en dos. Voy a hacer dos roscas. Que son como de aproximadamente para cinco o seis personas. Entonces, voy a dividir mi masa en dos. Y voy a empezar a formarla. Para mí, la técnica más fácil es, ya que tengo mi bola, ¿verdad? Le hago en el centro uno yo. Y la voy girando y la voy estirando. Ustedes se pueden echar harina. Lo que quieran que se les facilite el estirar su masa. Entonces, voy a traer mi charola, donde voy a poner mi masa. Y ahí voy a enseñarles cómo formar la rosca. Bueno, aquí ya tengo una charolita. Este charol es de teflón. Pero si no tienen charola de teflón, nada más engrásela y enharínela para que no se les vaya a pegar su pan. Entonces, lo que voy a hacer es ir estirando mi rosquita, que más o menos quede iguales los lados. Entonces, la voy a ir estirando y la voy poniendo así como guapa. Para mí es el método más fácil de formar la rosca. Nada más hay que dejarla lo suficientemente estética para que se vea bonita. Entonces, vamos a verla crecer un poco más. Pero no la deje súper, súper estirada. Bueno, más o menos así voy a dejar mi rosca de este tamaño. Yo la puedo sacar un poquito más. ¿Sí? Y la voy a aplanar. ¿Ok? Bueno. Ahora, viene la otra parte. Si a usted le gusta que quede brillosita y así como doradita, ahorita le vamos a dar un baño de huevo. O sea, un huevo lo bate con el tenedor y luego con una brochita la barniza. ¿Sí? Yo no quiero ponerle el huevo porque a mí no me gusta el olor del huevo cuando estoy masticando o cuando estoy comiendo mi pan. Entonces, no le voy a poner el huevo. Entonces, voy a quedar doradita, pero un poco más opaca. Entonces, voy a dejar de este tamaño mi rosca. ¿Sí? Y la voy a empezar a decorar. Ojo, los muñequitos de rosca no se meten al horno. Estos se insertan ya cuando la rosca está horneada. Ya que está lista para comerse, el panadero levanta la rosca y mete los muñequitos. Entonces, ahí les va el tip. Si no se quieren sacar los tamales, nada más vuelten la rosca y ahí ven por dónde metieron los muñequitos. Entonces, si usted no tiene un muñequito de rosca, bueno, pues hasta un muñeco de esos de Lego le puede meter, ¿no? Nada más no lo vaya a meter al horno. Ok. Bueno, voy a dejar así mi rosquita y la voy a empezar a decorar. Tengo aquí la masa que es la que hicimos de azúcar, ¿verdad? Vamos a cortar, pues unos pedacitos más o menos del tamaño de una tortillita. La podemos hacer con un rodillo usando harina o azúcar glas para extender o así como la estoy haciendo yo a mano. Entonces, vamos a estirar nuestras, digamos, tiritas de azúcar. Y las vamos a ir poniendo en donde nos guste. Si usted quiere hacer esta misma masa con chocolate, entonces a los, digamos, a los 150 gramos que yo pesé de azúcar glas, de harina y eso, a la harina le va a reducir 20 gramos y va a sustituir esos 20 gramos por cocoa en polvo. Y entonces va a tener su masita de chocolate. Bueno, vamos a seguir estirando aquí. Y vamos a seguir decorando. Ok. Ahorita, conforme vaya avanzando, voy a ir avanzando el video. Muy bien. Pues aquí vamos a empezarle a poner unas cerecitas. Yo, como podrán ver, le puse mucha azúcar porque eso es a mí lo que más me gusta y creo que a todo mundo. Entonces vamos a ponerle nuestras cerecitas para ir decorando la rosquita. Así, voy a ponerle unas cerecitas acá y otra acá. Una acá. Y otra por aquí. Le voy a poner también mis higos que están en mitades para que no se caigan. Vamos a presionarlos perfecto para que queden bien pegados. Usted puede decorar su rosca ahora sí que como más le guste. Y poniéndole lo que tenga en la mano. Aquí se trata de aprovechar los recursos que tenemos. Bueno, aquí al azúcar le voy a poner unos trocitos de nuez. También los vamos a apretar porque se caen. Vamos a ponerle trocitos de nuez a todas nuestras tiras de azúcar. Bueno, ¿qué más tengo yo? Bueno, tengo chocolate. Entonces lo que voy a hacer es derretir un poquito mi chocolate en el microondas. Y entonces con una pequeña bolsita de plástico voy a hacer unos rayoncitos, como unos garabatos de chocolate. Pero eso lo voy a hacer al final porque al meterla al horno, pues obviamente se nos va a derretir el chocolate. Entonces si lo hago ahorita, se nos va a hacer un batidillo que nuestra rosca se va a arruinar. Entonces vamos a ponerle aquí su nuez. Y la presionamos para que no se caiga. Bueno, ya tenemos así. Si quiere todavía le puede echar un puñito así en cada tirita de azúcar normal, azúcar de la regular. Para que se vea como escarchado, ¿no? Pero pues yo ya no le voy a echar, la verdad es que ya es mucha engordadera. Entonces ya nada más así, digo. ¿Ok? Entonces esta rosquita la voy a dejar reposar como una media hora, 45 minutos, hasta que vuelva a crecer. Entonces voy a formar la otra. Y nos vemos en un ratito. Como plus de este video, les voy a decir cómo se hacen las mantecadas de rosca. Entonces, tenemos aquí el otro pedazo, la otra mitad. Vamos a cortar bolitas, como digamos testales para una tortilla. La vamos a bolear para que quede bien, bien lisita. Y si tiene usted un molde de cupcakes, y con unos capacillos de papel, vamos a poner nuestro capacillo en cada moldecito. Y obviamente vamos a poner un testal de harina, de masa. Entonces lo vamos a meter. Uno. ¿Ok? Vamos a bolear otro. Y no sabe qué bonitas van a quedar. Entonces estos son ideales, por ejemplo, para un regalito. Quedan padrísimos. Si tiene usted ate, pues le pone ahí sus tiritas de ate para que se vean como una rosca de verdad, ¿no? Entonces lo vamos a ponerle a todo su bolita. ¿Ok? Listo. Y entonces le vamos a poner su tirita de azúcar. Ahí puede echarle usted a volar la imaginación. También se puede hacer una capa completa, como si fuera una manteconcha. De hecho, si la deja así, pues ya se va a volver una manteconcha. Aquí la diferencia va a ser, pues, el decorado. Entonces vamos a ponerle su azúcar arriba. Que cubra perfectamente el textal. ¿Sí? Y entonces le ponemos el decorado. Vamos a ponerle un poco y le vamos a poner su decoración. Vamos a poner un poquito de nuez. Y una cereza. Y una cereza. Cuando están fermentándose nuestras roscas y nuestros panes, vamos a prender nuestro horno a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y vamos a precalentarlo para tenerlo listo para empezar a hornear. Listo. Vamos a meter a hornear. Abajo voy a poner la rosca grande. Y arriba las pequeñas, sin que se toquen una con la otra. Para dejar que el flujo de aire les llegue a todas parejo. El tiempo de cocción de cada una va a variar. Entonces vamos a tener que estar atentos al color de nuestras roscas. Después de 24 minutos y de 18 minutos respectivamente, así quedaron nuestras roscas. Se partió aquí un poquito porque nuestra masa fermentó muy bien. Entonces está muy esponjosa. Pero bueno, esto se soluciona poniendo las tiras después de que fermente la segunda vez. O poniendo una tira que esté más larga para que cuando crezca no se rompa. Entonces así quedó nuestra rosca. Ahorita ya nada más le voy a poner un decorado de chocolate derretido. Y está lista para comerse con un chocolatito. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final. Y no me queda nada más que desearles un feliz año 2022. Mucha salud sobre todo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.